La crisis política e institucional en Guatemala pica y se extiende. En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si se le da trámite o no a un nuevo antujicio de mérito contra el presidente Jimmy Morales. En esta oportunidad, por haber recibido unos bonos por parte del Ministerio de la Defensa, que la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal. Entretanto, el gobierno se presume victorioso y alega que no existe un sustento legal en esta nueva solicitud porque se basaría en elementos ilegítimos y políticos. El portavoz de la presidencia, James Heyman, destacó que serán respetuosos del debido proceso. No se tipificó un supuesto delito como tal. Segundo, el presidente de la República es ajeno a esta autorización porque no se dio en el marco de su mandato. Fue previo a que asumiera la presidencia. Tercero, es un acuerdo ministerial del Ministerio de la Defensa. No tiene relación con la presidencia de la República ni tampoco con su administración de gobierno. El portavoz también descartó la posibilidad de que el presidente Morales presente su renuncia en los próximos días, a pesar de que las presiones que ejercen algunos sectores de la sociedad guatemalteca. Existe el derecho de petición. Cualquier persona puede solicitar, como hemos visto, temas de antejuicios, renuncias, renuncias de diputados en su momento, cuando el señor Jimmy Morales deje de ser presidente de la República, podrán investigarlo y revisar lo que ellos quieran en los tribunales competentes. Esta sería la séptima solicitud de antejuicio contra el presidente Morales. De todas esas, solo una, hasta el momento, ha sido llevada al Congreso y discutida en una comisión pesquisidora, que fue la denuncia interpuesta por el Ministerio Público y la Comisión contra la Corrupción e Impunidad, CICIC, por financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, una vez discutida la inmunidad del presidente en el Pleno del Congreso, no se logró alcanzar los votos necesarios para quitarle el fuero al mandatario. Ahora, nuevamente, la suerte de Jimmy Morales está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si se le da trámite al antejuicio para que sea discutido y votado en el seno del legislativo, en donde se necesitan 105 votos para que el presidente pierda la inmunidad.